El acusado de haber violado a una mujer en la zona del Faro de Pechiguera en Playa Blanca el año pasado, a la izquierda de la imagen, no irá con casi toda probabilidad a la cárcel. Y es que, de los ocho años de prisión solicitados por la Fiscalía, finalmente se llegaba a un acuerdo esta mañana en los juzgados de Arrecife para no celebrar el juicio, alcanzando un acuerdo de dos años de cárcel y 2.500 euros de multa, más el alejamiento de la víctima. El hecho de que la pena no pase de los dos años y de que no contaba el acusado con antecedentes penales, permitirá a este varón con casi toda probabilidad no ingresar en prisión pese a la evidente agresión sexual, que finalmente veía cómo el delito se minimizaba y convertirse en abuso sexual.